Nosotros no creo como una instrucción en sí de estos momentos, sino dicho, mira lo que traímos para que practiquemos, para que le pongamos a todo lo bien. También nosotros, nosotros como con la idea de tomar la idea de cómo juntarlo, nosotros mismos qué truco es hacerle, ya como la capacidad de cada quien, no sé, la creatividad de los grupos. Cada truco es uno que le inventa, porque en sí, pues yo no he visto cómo se llame el truco, nosotros no hemos visto en internet, nada. ¿Es posible patinar en el skate park? No, en el skate park es muy difícil. Pues usted tiene como las rampitas, entonces en el momento de subir, como que atrante aquí, esto es más bien como mucho de plan, todo, o sea, así como de plan. Eres que ya todos son los humanos, existen pues, al momento yo conozco el humano que se es lo todo.